Cuando son las 11 y 35 de la mañana, regresamos nuevamente a las instalaciones del cuartel Abelardo Mérida en Maracay, esto es en el estado de Aragua. Allí continúan el desarrollo de los actos conmemorativos a propósito de los tres años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Y a esta hora interviene el gobernador de esa entidad y vamos a escucharlo de inmediato, Tarek El Aixami. Son cosas de Dios, pero también cosas del espíritu bueno de Chávez. Se despidió un 5 de marzo, como un día como hoy, que también celebramos el día de Maracay, su ciudad amada de Maracay. Quiero darle la bienvenida al querido hermano mayor, gobernador bolivariano del estado Táchira, Bielma Mora. También saludamos al querido hermano general de división, otro soldado patriota digno, hijo de Chávez, que está aquí con nosotros, me refiero al comandante de nuestra SODI, general de división, Jesús Suárez Churio, patriota revolucionario. Y con él saludamos a todos los hermanos y hermanas, soldados, soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de esta Fuerza Armada Nacional chavista y antiimperialista. Está con nosotros el mayor general Campos Aponte, soldado del 4 de febrero, jefe de comunicaciones de aquella rebelión de la muchachada bolivariana. Hoy, 5 de marzo, queridos hermanos y hermanas, está con nosotros el alcalde Bracamonte, también soldado rebelde. Y a todos los saludos, generales. Hoy, 5 de marzo, uno pudiese preguntarse cómo vamos o cómo pudiésemos recordar a nuestro comandante Hugo Chávez. Y basta de hacer un recorrido por estas calles, por estos cuarteles, por estos campos y ver que Chávez se ha multiplicado y que Chávez ya es una causa superior del pueblo. Nosotros, los hijos y las hijas de Chávez, hoy, en este día de siembra inmortal, ratificamos nuestra convicción y nuestra decisión firme de seguir transitando por el camino de Chávez. No habrá, no habrá, no habrá, no habrá imperio alguno, no habrá fuerza alguna que detenga el curso invencible de la revolución de Chávez, la revolución bolivariana. También, ayer, el país de nuevo pudo observar la soberbia del imperio norteamericano en ratificar ese decreto insolente declarando a Venezuela como país amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Yo creo que es un decreto que rinde tributo a 200 años de lucha. Aquí nosotros tenemos 200 años siendo antiimperialistas. Por eso es que, ante esa canallada, y hoy, 5 de marzo, pudiésemos decir que la fuerza de Chávez, esa fuerza que hoy nos trae a estos tiempos históricos, es la fuerza que tenemos que convertir en el trabajo diario para hacer de esta Venezuela, de esta Aragua, una potencia verdadera antiimperialista. No quiero dejar pasar la oportunidad para saludar... Saludar a este hermano soldado, Diosdado Cabello, que está aquí con nosotros. No ahora, siempre lo ha estado. Diosdado, venía narrándonos algunos episodios del 4 de febrero y de la trayectoria impecable, irreductible y firme de nuestro amado comandante Chávez. Pero escuchar a Diosdado es escuchar también el testimonio vivo de una generación de patriotas que están aquí. Pido para ellos un fuerte aplauso a los soldados del 4 de febrero del 27 de noviembre, que acompañaron al comandante Chávez y siguen acompañándolo, porque hoy Chávez se ha multiplicado en un pueblo combativo, en un pueblo rebelde. Queridos hermanos y hermanas, compatriotas, pueblo de Venezuela, pueblo de Aragua, hoy 5 de marzo constituye para nosotros un día de renovación patriótica. Ahora, se nos quedó en el camino un ser humano ejemplar, un ser humano de otros tiempos. Hablar de Chávez es hablar de la historia de este siglo y del más allá. Quienes tuvimos la bendición de conocerlo. Pero jamás y nunca podrá alguien arrebatarnos el amor infinito y leal para ese ser humano. Chávez, como lo conocimos, es el Chávez convertido en pueblo. Y si lo queremos recordar hoy, basta ver todas las misiones y grandes misiones. Basta ver toda la fuerza de la juventud. Basta ver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La fuerza de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de la milicia bolivariana. Ahí está Chávez, ahí está el comandante, queridos compatriotas. Pero también tenemos que decir lo siguiente. Hoy hay una arremetida mundial del imperialismo asesino, del imperialismo yanqui sobre nuestros pueblos y los pueblos de la región. Ayer veíamos cómo, de manera arbitraria, descarada, intentaron poner preso al expresidente y hermano Lula da Silva. Vaya desde aquí al compañero Lula nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Ahí está Argentina sumida, ahora Argentina sumergida o sometida bajo una gestión neoliberal. Han echado más de 50 mil trabajadores a la calle, al compañero Evo y al presidente Correa. Lo han desestabilizado casi que todos los días. Ni hablar de nuestro pueblo, el pueblo heroico de Venezuela, que ha resistido 17 años de agresión brutal de esta derecha fascista. Porque lo que ellos presentaron y el pueblo está obligado, oigan, estamos obligados a conocer la ley que ellos llaman amnistía, que es la confesión de toda la maldad y de todo el daño que le hicieron a Chávez y ahora le hacen a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Y ante esa arremetida, creo, querido hermano Diosdado, uno de los hombres más leales, y por eso lo hemos dicho y lo repito aquí, quizás Diosdado hubiese pactado o traicionado la causa de Chávez, no hubiese salido en el Washington Post o en los medios de la derecha como un narcotraficante o un terrorista, hubiesen sido tremendos demócratas Diosdado. Quizás fuese más fácil para nosotros hubiésemos sentado a abrir una vía del diálogo y convivir a espaldas del pueblo y traicionar lo que le ha costado a estos soldados y a este pueblo durante décadas llegar hasta aquí. Hubiese sido fácil. Pero no, no y mil veces no. Ellos han anunciado y hoy 5 de marzo es bueno alertarlo, queridos hermanos, han anunciado la vía del golpe de Estado, la vía de derrocar como sea al presidente hermano Nicolás Maduro desde Maracay hoy 5 de marzo desde este cuartel inmortal desde estas trincheras de batalla de Chávez de nuevo le decimos a la derecha aquí nadie se rinde aquí hay pueblo para adelante aquí hay pueblo y cojones para enfrentar al imperio y a cualquier derecha fascista. Por eso tenemos que prepararnos bien en tiempos difíciles pero también fue difícil la madrugada del 3 de febrero y el 4 de febrero también fueron difíciles las horas del 27 de febrero del 89 como también fueron difíciles las horas del 27 de noviembre del 92 pero nunca jamás nunca queridos compatriotas hermanos y hermanas y quizás este mensaje va más allá de nosotros sepa el pueblo nunca jamás ha sido precisamente la cobardía lo que nos ha detenido más bien estamos nosotros estamos llenos estamos embargados del espíritu de combate y de lucha de valentía como lo fue nuestro comandante Chávez por eso no quiero seguir extendiéndome sino más bien darle la bienvenida y escuchar sus reflexiones y escuchar su orientación a un soldado a un revolucionario auténtico de Diosdado han dicho mil cosas pero la historia del querido hermano como lo dijo otro gigante la historia lo absorberá Diosdado Cabello es un hombre hecho de patria y de lealtad nunca lo verán al lado de la burguesía y de la oligarquía que ha apuñaleado al pueblo nunca por eso nos sentimos honrados que hoy 5 de marzo día de la siembra inmortal 3 años estábamos reunidos Diosdado con el general Suárez Churio y con todos los oficiales en la 42 brigada y en la dirigencia política de Aragua y el partido socialista unido de Venezuela cuando nos llegó aquella terrible y trágica noticia pero 3 años después podemos decirle al pueblo y al mundo aquí estamos pues los hijos y las hijas de Chávez honrando su memoria y batallando cada vez más para ser dignos herederos de su gloria y de su pensamiento querido Diosdado bienvenido hermano camarada todavía buenos días buenos días ¿cómo están todas y todos? bien bien bienvenido por este hermoso acto que hoy le hemos hecho a nuestro querido comandante al comandante eterno de la revolución bolivariana nuestro Hugo Chávez desde aquí desde su cuartel Abelardo Mérida como él siempre decía mi cuartel Abelardo Mérida lo llevo en mi corazón así nosotros llevamos en nuestro corazón al comandante Hugo Chávez héroe inmortal del 4 de febrero del 27 de noviembre y de la revolución bolivariana y hoy hemos hecho un recuento de su historia por acá en Maracay el brigadier segundo brigadier segundo Briseño Correa ese muchacho hoy ha interpretado nada más y nada menos que a nuestro querido comandante Hugo Chávez y decir Briseño Correa es decir cualquier soldado del ejército bolivariano cualquier soldado soldada de la armada bolivariana cualquier soldado soldada de la aviación bolivariana cualquier soldado soldada de la guardia nacional bolivariana o cualquier soldado soldada de la milicia nacional bolivariana o cualquier compañero compañera que esté en un liceo que esté en una universidad que esté en un fondo que esté trabajando en una fábrica cualquiera ama de casa que esté cuidando sus niños que esté trabajando en el hogar hablar del comandante Hugo Chávez desde su llegada acá a Maracay a trabajar como oficial de comunicaciones por eso nosotros tenemos este radio aquí en la espalda es un radio de comunicaciones en homenaje al comandante Chávez que nos hemos colocado para recordarlo día y noche mañanas tarde luego vimos a nuestro querido comandante como oficial tanquista como soldado tanquista de la patria y al final lo vimos como soldado paracaidista paracaidista por Venezuela paracaidista por la patria paracaidista por la paz paracaidista por la independencia paracaidista por nuestro pueblo nuestro comandante Chávez ejemplo para todos nosotros y estamos aquí por una sencilla razón no nos gusta recordar al comandante Chávez allá no allá donde está no nos gusta recordarlo ahí nos gusta recordarlo en la calle nos gusta recordarlo en los cuarteles nos gusta recordarlo en las escuelas nos gusta recordarlo en las universidades en los hospitales junto al pueblo nos gusta recordarlo como padre como hermano como compañero nos gusta recordarlo vivo porque Chávez vive vive en el corazón de nuestro pueblo y hoy están nuestros soldados los soldados de la patria y el pueblo en perfecta unión cívico-militar engranados a eso le tiene terror la derecha la derecha cuando ve a un soldado al lado de un compañero de un consejo comunal se asusta y tienen razón en asustarse porque es la estrategia es el elemento y el instrumento más poderoso para defender la revolución bolivariana de aquellos que han intentado romper con nuestra constitución de aquellos que han intentado darle un zarpazo a la patria de aquellos que creen que 17 años de logros 17 años de reconocimiento 17 años de inclusión nos van a venir a asustar con un grito nos van a venir a asustar porque el imperialismo los esté apoyando aquí en Venezuela cada día debe levantarse con más fuerza el espíritu guerrero del comandante Hugo Chávez el espíritu guerrero de Huaycaipuro el espíritu guerrero de Juana Ramírez la avanzadora del negro primero de los soldados y soldadas de la patria cada día y nos acusarán de lo que quieran ya a estas alturas no nos importa absolutamente nada que nos acusen de lo que quieran nosotros estamos decididos a ser libres si para ser libres se nos va la vida entregaremos nuestra vida con alegría con orgullo con satisfacción por la libertad de esta patria se burlan la derecha venezolana de nuestro pueblo que anda trabajando se burla la derecha venezolana de nuestros soldados y soldadas levanten la mano las mujeres soldadas de la patria levanten la mano los hombres soldados de esta patria la juventud revolucionaria las mujeres no nos subestimen señores de la derecha no nos subestimen no nos subestimen la calle del imperialismo norteamericano no subestimen a este pueblo les hemos demostrado en muchas ocasiones en muchas oportunidades que subestimar al pueblo es un gran error que subestimar a la fuerza armada que es el pueblo hecho ejército hecho armada hecho aviación hecho guardia nacional hecho milicia es un gravísimo error subestimar a esta patria les ha costado a ustedes mucho y les va a seguir costando hoy cuando el clarín de la patria llama otra vez cuando resuenan los tambores de la guerra contra la patria los soldados y soldadas de este hermoso país de esta patria bolivariana y chavista debemos estar rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada y morral de Chávez en la espalda para seguir luchando por los sueños de una patria libre soberana e independiente que se escuchen toda Venezuela paracaidistas por Venezuela que se escuchen por toda Venezuela tanquistas por Venezuela que se escuchen por toda Venezuela aquí no se rinde nadie hoy más que nunca hoy más que nunca levantemos la bandera de Chávez hoy que el imperialismo vuelve a desatar su furia por una sola razón bueno tienen la razón de fondo que son nuestros recursos naturales esa es la única razón que tiene el imperialismo norteamericano y la razón de forma es que han hecho todos los esfuerzos para que la oposición venezolana derroque o desaloje del gobierno al hermano Nicolás Maduro y no han podido porque son unos inectos son unos incapaces y tiene que venir el papa imperio otra vez a defenderlos a ayudarlos que bueno que bueno que el señor Obama se sigue equivocando con nuestra patria que bueno lo que está ocurriendo en el mundo Venezuela está adelantada como siempre a las crisis y lo que está ocurriendo en Venezuela estoy seguro que es el inicio de una gran crisis del mundo capitalista que ahora sí va a acabar con ellos y ya Venezuela tendrá por lo menos 5 o 10 años de adelanto y cuando nosotros llegue esa gran crisis del capitalismo nosotros seremos escuela para los otros pueblos libres de América nosotros seremos la guía nosotros seremos estandarte nosotros seremos punta de lanza de los pueblos de América nos atacan atacan al presidente Lula al compañero Lula a Cristina a Correa a Evo a Nicolás a Daniel y los presidentes de la derecha ni con el pétalo de una rosa nadie dice nada de quien gobierna Argentina nadie dice nada de quien gobierna Colombia nadie eso es una maravilla nadie dice nada de los enemigos de los pueblos progresistas de esta patria de esta patria grande eso es una enseñanza todo aquello que huele a patria todo aquello que huele a libertad va a ser atacado sintámonos orgullosos que Venezuela es el primer país al cual le han hecho uno y mil ataques pero sintámonos orgullosos que no nos rendimos hace 20 años no nos rendimos hace 10 años y menos nos vamos a rendir ahora mucho menos ahí están desde la asamblea nacional la asamblea nacional venezolana es un instrumento de la conspiración va a caer esa asamblea va a caer la burguesía y va a caer el capitalismo y subirá el socialismo bolivariano chavista revolucionario esa asamblea se ha convertido en un instrumento de desestabilización esa asamblea desde ahí intentan sacar al compañero Nicolás Maduro no han podido ni podrán no han podido ni podrán y en verdad ahí lo que hay es una pelea de planes de grupitos por el poder ante esa división de ellos que debe hacer el pueblo chavista unidos unidos como un solo bloque hegemónico un bloque cargado de amor por esta patria amor por el comandante Chávez queridos hermanos queridas hermanas de esta maracalla hermosa aquí llegamos nosotros igual que el comandante Chávez a estudiar en lo que era el Iufan llegué allá en la calle infantil número 142 me acuerdo teléfono 54308 no era el teléfono ese llegué ahí por una semana y ya llevo del año 80 para acá 36 años no me han podido correr ahí me encontré con un ser humano extraordinario como son todos los maras toda la gente de Aragua con mi querida pancha una madre que encontramos aquí nosotros por ahí anda Renzo su hijo anda Manolo de ahí de la calle infantil hermanos de de toda la vida y ahí aprendimos veníamos nosotros del liceo cargado ya de revolución y llegamos al Iufan y había un señor que era director del Iufan que venía de ser el comandante de la brigada de cazadores aquel señor que se llamaba John Cávanas Hilaramendi hace años muchos años y nosotros lo voy a confesar aquí pintábamos los baños con signas yo venía de algo que se llamaban los LP de bandera roja y pintábamos los baños y reunión todo el mundo y hay que ver quién es que está pintando los baños pidiendo libertad decíamos nosotros en aquel tiempo que viva la guerrilla viva el frente américo silva liberación nacional y pintábamos y nadie sabía quién pintaba los baños hoy lo puedo confesar 36 años después a ver qué me hacen pero así fue y tenemos a Maracay en nuestro corazón ¿verdad? queremos a Maracay aquí conocí a Marleni mi esposa poca cosa pero ¡eh! 27 años de casado vamos a cumplir ahora y aquí aprendimos aquí en Maracay veníamos de la academia militar a hacer curso de paracaidismo aquí nos veníamos de Caracas acá porque no teníamos dónde quedarnos en Caracas y nos quedábamos en casa de pancha aquí en Maracay y aprendimos a amar esta ciudad como el comandante Chávez la amó es más el comandante Chávez vivía en la plaza España casi derechito para allá para la calle infantil casualidad es la vida ahí estuvo su primera casa que vivía alquilado ahí cuando trabajaba aquí en el cuartel Abelardo Medio y hoy que estamos reunidos soldados y pueblos profesores educadores estudiantes universitarios de medicina integral comunitaria las milicias las mujeres los soldados paracaidistas los soldados blindados los soldados comunicadores los consejos comunales el partido socialista unido de Venezuela los soldados y soldadas de esta patria hoy 5 de marzo como nos gusta recordar a Chávez vivo ¿verdad? Chávez está vivo para nosotros está en nuestro corazón y pase lo que pase y en cualquier circunstancia siempre seguirá vivo en nuestro corazón no nos importa lo que diga la derecha no no nos importa lo que diga la derecha nuestro querido hermano gobernador Tare el compañero ex comandante del ejército Campos Aponte oficial de comunicaciones aquí veníamos nosotros a buscar los radios estaba Ornela Ferreira Suárez Churio Vielma Mora Álvarez Bracamonte Álvarez Bellorín Ornela ya lo nombré Figueroa Chacín Barrio todos estábamos aquí Dominguez Forti veníamos era aquí el centro donde veníamos nosotros a recibir las instrucciones y yo pido que hoy 5 de marzo en homenaje a nuestro comandante Chávez volvamos a hacer nuestro juramento si ustedes quieren soldados y soldadas si ustedes quieren hacer este juramento yo estoy seguro no necesito pedirlo y el juramento que nosotros hicimos nosotros nosotros hicimos en aquel MBR 200 que no es otra cosa que un movimiento de amor por esta patria levantemos nuestra mano juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta no ver libre soberana independiente a la patria de Bolívar y de Chávez juro que romperemos las cadenas del imperialismo y sus lacayos juro no rendirme jamás juro ser leal a Chávez ser leal a nuestro pueblo ser leal a la revolución bolivariana ser leal a la patria juro juro por mi vida independencia y patria socialista que viva Chávez que viva la revolución bolivariana que viva la patria que viva Maduro hasta la victoria siempre camarada a la patria a la patria ya va a bajar ya va a bajar música maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!